Y bueno, efectivamente, lo que estamos viendo en este momento es lo que está ocurriendo en la puerta del aeropuerto Córdoba. Ustedes saben que esta es la única entrada que por seguridad se puede realizar. Pero bueno, ustedes fíjense que acá hay mucha gente que ha debido quedarse acá porque no sabe qué pasa con sus vuelos. Aparentemente desaparecieron del sistema. Contanos de qué se trata. Sí, yo tengo un vuelo para Chaco el domingo. Recibí un mail hace unos días diciendo que me comunicara por WhatsApp si quería reprogramar mi vuelo para antes del 15. Si quería para después del 15, había otra información. Y si querías cancelarlo, directamente que no hicieras nada con el vuelo. ¿Mandas mensaje por WhatsApp? En WhatsApp no te responde. Hace cinco días ya que estoy mandando mensajes todos los días. Mandé por cinco celulares distintos para ver si era que ya me habían bloqueado a mí. Llamamos al 0800. El 0800 te manda a hablar por WhatsApp por motivos de la pandemia. El guardia ya habló, intentó que saliera el supervisor que está hoy a cargo de Aerolíneas Argentina y dijo que no quiere salir a hablar. Hablamos con otros medios. Nos dijeron, ah, son 15 personas, se los cambiaron. O sea, como ya nos están minimizando nuestra situación. Somos todas personas que necesitamos viajar por determinados motivos. Claro. Pero también hay gente, no sé por acá, que tenía que viajar hoy. Acá, vos, ¿no? Yo viajaba hoy a las 11 y 45, tenía vuelo directo a Neuquén. O sea, deberías estar viajando hasta ahora. Sí, ya debería estar viajando. Y el jueves de la semana pasada me enviaron un mail diciendo que mande un mensaje por WhatsApp y la misma situación que ella. Ella también viajaba a las 12. Hay un montón de personas que viajaban hoy y que ni siquiera nos dieron una respuesta. Y estamos esperando, pero la verdad es que dijeron directamente que no querían salir. Que no querían salir. Así que fue como que no querían salir. ¿Cómo, cómo? No querían. No querían dar la información correcta. O sea, no están mintiendo. Nos dice una cosa un rato, después manda otra cosa. Nos manda por medio un mensaje que va a reprogramar, pero no te dice cuándo ni cómo vas a hacer. La página está caída. ¿Y la página está caída? Y la página está caída. Tiene que viajar el 20 de diciembre para hacerse un estudio en Buenos Aires. Y nos mandaron un correo diciendo que el vuelo estaba cancelado y que nos redirigían a otra página para ver un vuelo más conveniente. Quiero entrar a esa página y la página está caída. Y los teléfonos no nos contestan. Y ese tiene que hacer un estudio. ¿Quién viajaba hoy a Perú? Vos, ¿no? Sí, yo hoy día viajaba a las 14.25 con conexión a Buenos Aires y de ahí a Lima. Yo hace tres días vine porque yo me fijo en internet el estado reserva de vuelo y no me figura. Me dice que me dirija al 0800, llamo al 0800, no te dice nada, te mandan al WhatsApp. En WhatsApp te contesta un operador virtual que te dice nada. Después cuando uno quiere, yo vine hace tres días acá para ver mi vuelo. Y el guardia me dijo que no me iban a atender, que es imposible, pero necesito saber yo porque yo ya viajo el lunes. Me dice, tienes que venir el día lunes para ver si por milagro y obra y magia viajas. Así que hoy día ya vine con mis valijas ahí, quiero viajar, es un vuelo que no aparece. Es más, quiero ver con número de ticket y no aparece nada. Por eso es que dicen ustedes que es fantasma. Es un vuelo fantasma porque no aparece, ni siquiera te dan razón. Claro, vamos por acá porque acá hay gente grande, gente que debería estar... ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Ustedes deberían estar, digo, no acá paradas. Teníamos vuelo para mañana, lo reprogramaron, era directo. Y ahora tengo que hacer una espera de cinco horas en Ezeiza. Y con ella no puedo. Entonces quiero ver cómo me pueden solucionar. Si me van a dar un pasaje más adelante, directo, o lo cancelo. Pero no me dan respuesta. También lo compro. Esta señora no debería estar parada. Yo vine con WhatsApp, como dicen las chicas, y no por nada, no contestan, no contestan. Tiene problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!